¡Muy buenas amigos y amigas de YouTube! Aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Mother 3. Y en el anterior capítulo nos hemos enfrentado a un mini jefe y a un jefe. El mini jefe que es opcional, el cual es una armadura espectral con espada y escudo. Y el otro que es Don Pasión, el cual es un fantasma de sinfonía, un fantasma de un músico. El cual con su batuta hacía mover todo, incluyendo los candelabros y el ratón. El ratón ya me imagino que debería estar mareado de tantas vueltas, tantos movimientos bruscos por parte de Don Pasión. Y luego encontramos algo importante en el castillo Osoge, detrás de la sala donde estaba Don Pasión. Y llegó el momento de continuar la aventura. Y ahora sí, es el momento de irnos del castillo. Por el momento, ábrete Sésamo y abrimos la puerta del castillo Osoge. Ah, aquí está Napolai. Si es como se llame, el hijo de Wes. Me imagino que este tipo nunca va a acordarse del nombre de Duster. Si piensas marcharte, el puente elevadizo es tu mejor opción. Una ruta mucho más rápida y segura. Toma, la llave del puente elevadizo. Y conseguimos la llave del puente. Nah, no hace falta que me la devuelvas, llévatela y punto. Yo me apaño de sobra con el pasaje subterráneo. De acuerdo, un momento. Este pasaje como que ya está tapado. Igual que este. Me pregunto si en un futuro podremos entrar ahí. En ese pasaje. ¿Baja del puente elevadizo? Sí, por su pollo. Qué curioso. Como que el suelo tiembla cuando baja el puente elevadizo. Y ahora, en sus marcas, listos, fuera. Vamos a ir a la casa de Duster. Un momento, esos ya no se mueven. Y ya no hay zombies. Santambalea más de lo normal. Eso se lo sabemos. Me da curiosidad. Simplemente por curiosidad. Y sí, la tumba de Kinawa y las flores siguen igual. Ahora sí, nos vamos a la casa de Duster. Pensaba que se respawnarían los regalos, pero bueno. Vamos a ver si hay espacio en primer lugar. Sí, más que de sobra. No, no tiene sentido guardar cada dos por tres. Cada dos por tres. Guardar la partida. Por fuera de cámara, me parecía haber visto este regalo. Es decir, efectivamente, hay un regalo. Pan de nueces. No es la gran cosa, pero tampoco es algo tan insignificante. Vamos a ir al bazar. Nada más para tomar algunos objetos. Amuleto pulga. No sé. Si tenemos... Voy a mirar. Ah, sí. Creo que un amuleto pulga le aumentaría más el poder defensivo. Voy a mirar. Sí, efectivamente. Y vamos a mirar. Ah, nada interesante. Este. Sabe bien y da energía. Sí. Un antídoto. Parece que nos encontraremos con algún animal veneno. No, eso va algo por el estilo. Oh, tú eres el hijo de Wes. Menuda estirón, has pegado. Nada interesante. Nada interesante. Ya basta de curiosidad por hoy. Ahora sí, nos vamos a la casa de Doster. Ahora sí. Me hemos temado demasiados desvíos por algunos objetos y todo por decirlo. Aunque sí valió la pena. Me da curiosidad lo que da, lo que hace, el efecto del té. ¿What? Recupera menos que el pan de nueces. Bueno. Voy a mirar si todavía respaunean las bombas. Bueno. Efectivamente. Y listo. Misión cumplida. Oh, has tardado menos de lo que esperaba. Bien. Echemos un vistazo. Esto es. Este lustre, esta textura, está delicada, profunda y brillante calidad. Se trata de la legendaria escupidera noble. Parte del legado de la familia real de Osoge. La has encontrado. Estaba en lo cierto después de todo. Doster. Me parece increíble. Que seas tan idiota. Soquete, soquete, soquete. Dices ser un ladrón, pero ni siquiera sabes lo que hay que robar. ¿Algo más, soquete? ¿Te has traído contigo alguna baratija más? Seguro que no haces esto para tomarme el pelo. Soquete. Déjame echarle un ojo a eso. Esto. No es lo que buscaba, pero. Podría ser. Un momento flashback. Debe ser el objeto a la que le cayó a aquella chica que pasó por ahí. Doster. Este colgante, su dueña tiene que ser la princesa del castillo Osoge. Doster. Su anterior misión fue un fracaso. Pero no es momento de llamarte Soquete. Esta vez iré contigo. Hemos de ir inmediatamente al castillo. A la sala de la escupidera. A la sala de la escupidera. A la sala de la escupidera. ¡De prisa! Y pues, se nos unió al grupo. Y listo. Este tampoco es un personaje jugable. Es más, como un extra. Así como lo fue Isaac en el episodio de Flynn. En el episodio protagonizado por Flynn y Alec. Vamos a ver si respawnean la bomba trueno. No. Bueno. ¿Qué podría esperar de que el viejo Wes nos acompañe? Sí. Pues sí. Menudo regaño le marcó a Doster. Aunque eso ya es un pasarse un poquito. ¿No creen? Y listo. Un palo mejorado. Bueno. Vamos a ver. Voy a mirar. Sí. Lo podemos equipar. Por desgracia. Ah, no. No creo que... Ah. Hubiera servido para Flynn. Pero bueno. Peor es nada. Antiotos. ¿Por qué no? Vamos. Bueno. Por si acaso... Se lo haré a alguien que le sirva. Sí. Le di pegar a su mono. Así como... ¡Sas! En la posada hay un tipo de lo más siniestro. Interesante. Una mea curiosidad. Anoche, el tipo del cuarto del medio me dio un montón de dinero. ¿Para qué sirve exactamente? ¿Para qué sirve exactamente? Eh, Doster. Parece ese exhausto. Hasta el viejo hueso parece estar en mejor forma. ¿Conoces a Leder el gigantón de la encrucicada? Ah, el tipo que se parece el tipo más alto de todos. ¿Alguna vez habéis hablado? Eh, no. Yo tampoco le he oído hablar nunca. El gigantón de la encrucicada. Eh, oh. Es usted, señor Wes. Siéntase como en su casa. Mmm, bueno, vamos. ¿Qué tal? Estamos perfectamente. Mmm, está cerrado. Debe ser el tipo del que hablaron que le pega a su mono o algo por decirlo. Oh, señor Wes. ¿Cómo Wes está? Ja, 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 ja. Menudo chiste que acaban de marcar. Saludos, viejo Wes. Parece ir con prisa. Con prisa. ¿Qué le parece? ¿Qué le trae por esos pagos? Oh, hola. Espera un segundo. Pero si es el señor Wes. ¿Cómo Wes está? Ja, 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 ja. Ah. No, no pasa nada. Bueno, no pasa nada. No sé si... Ah, ese sí le... Ah, ya. Pues sí. Son... Sus respuestas son más o menos... Otro día de rela... Relax. Lucas no ha salido de casa desde aquello. Espero que esté bien. Vamos a hacerle una visita por si acaso. Aunque me estoy comiendo demasiado tiempo. Pero me fue de la curiosidad. Hasta el perrito está triste. Debería haber acompañado a Klaus. Pues sí. Bueno, ya basta de visitas por hoy. Y ahora sí, nos marchamos de... Nos vamos a nuestro destino. El castillo Osoge. Y listo. Mmm... ¿Por qué no? Supongo que después de tantos años ya estás cansado de la vida nocturna. Oh, vaya pintas, señor West. Sus ropas están todas arrugadas. Todo el mundo está muy tenso desde ayer. He horneado algunas galletas con nueces para levantar los ánimos. Hay de sobra. Puedes coger una si quieres. Oh, vaya. Con tantas cosas en el inventario nos puedes llevar. Ah, vaya. ¿Quién me iba a decir? Nos hemos llenado todo el bolsillo con muchos objetos. Aceptar lo mejorado que no me serviría de nada. Vamos a hablar. Pensaba que venirme al pueblo sería más emocionante que permanecer en el bosque. Pero aquí no dan ni la hora. Vaya, vaya. Soy Nana. Es raro, pero en este pueblo la gente no comparte rasgos con sus familiares. Bueno. En fin. Ya nos hemos distraído mucho. Y... ¿What? ¿Eh? ¿Y ese extraño sonido? ¡Oh, oh! Las tanquetas de los carecuercos. Y... Un carecuerco azul y... ...barbios rosados. Apuesto que el carecuerco azul debe ser tu líder. Ah, ahora quedó lo... Ahora que veo... Este proyecto de Modern 3. Iba a ser lanzado para Nintendo 64. Pero por alguna razón fue cancelado. ¿What? ¿Qué le pasó al día a un apolite? ¡Ay, ay, ay, ay! En menú los peren... ...perenjenales me meto. Unos tipos porcinos acaban de irrumpir en el castillo. Si vas a entrar, ten cuidado. Vaya, vaya. Esos carecuercos no deben de ser... ...no... ...no son ninguna broma. Parecen muy peligrosos esos tipejos. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Llegó el momento de enfrentar... ...aquí tenemos a un arcilloso. Vaya, vaya. Vamos a ver qué tal es su ritmo. Muy rápido. A ver si... ¡Ja, ja, 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 ja! Es... ...el viejo Wes. Ups, me equioqué. Se despertó. Bueno. Y listo. La bomba trueno. Vaya, cuánta resistencia tiene el arcilloso. Uy, eso debió doler. Voy a usar nada más por ocupar espacio el P. Listo. El P que lo conseguimos en el bazar. Vea esa. Ups. En el bazar de Tomás. Que diga. Ups. Eso debió doler. Vamos por un pan de nueces. Aunque no creo que me salve. Vaya. El arcilloso cayó. Ese viejo Wes sí que regaña muy severamente a Duster. ¿Qué? ¡Ja, ja, ja! Temo que tendré que bajarle el ataque 4 puntos de fuerza Y vamos a bajarle la defensa Para pegarle fuerte Oh oh Por desgracia ese astilloso como que no Y vaya El último golpe ya derrotamos al astilloso Vaya ese sí que es bastante fuerte Y acabamos con el astilloso Lo destruimos completamente Parece que no se va a levantar Vaya menudo patadón que le dio a ese astilloso Pero bueno Estamos cerca de una rana de guardado Y vamos a dejarlo por ahí Pero antes vamos a Nah vamos a dejarlo por ahí Por fuera de cámara Voy a las aguas termales para curarme Si les gustó No duden en darle Un like Suscribirse si todavía no lo están Activar la campanita para recibir las notificaciones Y por qué no Compartir el video con sus amigos Eso es todo amigos Aquí Mr. Jonathan Y nos vemos la próxima Hasta luego Y nos vemos la próxima